El Parlamento búlgaro ha rechazado un gobierno en minoría propuesto por el partido de centro-derecha Herb, lo que deja al país cerca de unas nuevas elecciones. Con 138 votos a favor y 98 en contra, los diputados han rechazado la propuesta de Rosen Seljaskov, abogado de 56 años y expresidente del Parlamento, como próximo primer ministro. Estas son las sextas elecciones en los últimos tres años en Bulgaria, unos comicios que dan lugar a coaliciones inestables. El partido Herb ganó las elecciones celebradas en el pasado mes de junio, pero solamente cuenta con 68 legisladores de un total de 240 escaños en la Asamblea Nacional. Aunque Boiko Borisov intentó encontrar socios de coalición, negándose a ser primer ministro por cuarta vez, su oferta no obtuvo suficientes apoyos. Ahora el presidente del país encargará la misión de formar gobierno al segundo clasificado en las elecciones, el centrista MRF. Gracias. Gracias.